Bienvenidos a interbolivia.com Última hora Denunciamos que el movimiento del socialismo nos tiene secuestrados en el hemiciclo parlamentario En las puertas principales se encuentran los grupos de choque de Luis Arce y su gobierno En las salidas de emergencia están totalmente cerradas Los propios funcionarios de este ente camaral han decidido pegar las puertas Mientras en este hemiciclo hay mujeres embarazadas, hay personas de la tercera edad, hay personas con enfermedades de base Y no vamos a permitir que sigan estos atropellos Denunciamos que lo que pase con los parlamentarios que nos encontramos dentro de este hemiciclo Es responsabilidad del régimen dictatorial de Luis Arce En este momento nos encontramos, como podrán ver, se encuentra la asamblea con diputados de oposición y del oficialismo Lastimosamente el método que ha utilizado Luis Arce en este momento es imponer aún más la dictadura El imponer en este momento la forma, el secuestro en que estamos siendo víctimas los parlamentarios Sin duda habla de que en nuestro país ya no existe democracia Hemos intentado salir por las puertas laterales y nosotros como opositores no hemos podido Pero sin embargo los diputados del movimiento socialismo que obedecen al ala de Luis Arce Catacora Han podido ingresar, seguramente lo que pretenden es instalar la sesión para poder aprobar este orden del día Que sin duda nosotros queremos consensuarlo, queremos dialogarlo, pero no bajo estos términos Esta forma en que vienen implementando el modelo dictadura en nuestro país nosotros no los vamos a consentir Responsabilizamos de todos estos hechos al coronel responsable de la seguridad del edificio de la Cámara de Diputados Usted coronel tiene la responsabilidad de resguardar y de darnos la seguridad a todos los parlamentarios que nos encontramos ahora Y sin duda vamos a iniciar procesos y acciones penales en su contra por incumplimiento de deberes y por tráfico de influencia Nosotros queremos denunciar que han secuestrado a 12 parlamentarios de oposición para ellos poder tener coro obligándonos a quedar dentro del hemiciclo Nuestros colegas parlamentarios de oposición están afuera de las salidas de emergencia intentando ingresar Han sido agredidos, han sido vulnerados, insultados por esa gente que está afuera Yo advierto a Huaytari, entra una sola persona que no pertenece a esta entidad e institución Y esto se considera un golpe de Estado Así que le advertimos a la población que está vulnerando nuestro derecho Grava, grava, grava Grava, grava, grava Grava, grava, grava Grava, 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 grava concentrada en el sociedad subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones